Hace ocho años, Banda MS visitó Tijuana, por primera vez alternando con La Arrolladora. Esta vez fue diferente. Alrededor de 15 mil almas acudieron a disfrutar de ellos en el Estadio Gasma. Este es un récord para la MS en esta frontera, con tanta afluencia, y eso habla del cariño que hay para ellos en la ciudad. Estamos listos. Esta noche es de ustedes. Esta noche es de Banda MS. Este es un récord para la MS en esta frontera. En punto de las 11 de la noche, y arropados por una escenografía de pantallas gigantes y pirotecnia, los 16 elementos salieron a cantar y tocar. Los tijuanenses se entregaron a la agrupación de Sergio Lizárraga. Una noche donde canción tras canción fue coreada desde las butacas y el campo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!